El día de hoy parte es dos de octubre, celebrando una fecha más, por supuesto, un día importante para las señoras Sánchez, muchas felicidades de parte de toda la familia Cruz Sánchez también, hoy estamos por supuesto con los éxitos y en el teclado Iván Cruz, en los timbales, el popular negrito que hoy también nos acompaña hasta las últimas consecuencias. Al cielo quiero gritarme que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte. Al cielo quiero gritarme que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte. Aún pasan todos los años, te sigo esperando, a veces tengo las fuentes cerradas. Aún pasan todos los años, te sigo esperando, cuando despierto, solo solo su sueño. al cielo quiero gritarme que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando. Esa es mi suerte, al cielo quiero gritar que te sigo teniendo El viejo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, solo, solo te sueño Han pasado los años, y te sigo esperando Venirte a ti aquí robando, la flor hermosa que con amor yo cuidaba Quiero olvidarte entre tus dedos, mientras tu chico y me está casándote Venirte a ti aquí robando, la flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre tus dedos, mientras tu chico y me está casándote Que se va Sánchez, así, así, así se baila En tu vida Si, 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 si Los ando, los ando Vamos paloma, seguimos cantando Que te pasa corazón, que estás sangrando, que te pasa corazón, que estás llorando, no sufras, que estás llorando, no sufras, que estás llorando. Levanta de corazón, que estás llorando, no sufras, que estás llorando, no sufras, que estás llorando, no sufras, que estás llorando. Que te pasa corazón, que estás sangrando, que te pasa corazón, que estás llorando, no sufras, que estás llorando. Que te pasa corazón, que estás llorando, que te pasa corazón, que estás llorando, no sufras, que estás llorando, no sufras, que estás llorando. Causaste mucho dolor a todo lo que has podido El cielo se encargará delante de tu merecido Causaste mucho dolor a todo lo que has podido El cielo se encargará delante de tu merecido Y de Periacucho para todo el mundo Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con quien querías tú me engañabas Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así, con quien querías tú me engañabas Yo aprendo que nuestro amor, solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Yo aprendo que nuestro amor, solo trajo decepciones Quieres a una y a otra y no amas a ninguna Ahora sí, salud, salud No lo puedo comprender, ¿dónde va a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor, despreciarte No lo puedo comprender, ¿dónde va a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor, despreciarte Y yo no comprendí la indolencia de este mundo Mientras que otro reía, yo lloraba por mis desgracias ¡Eso! Y yo no más comprendí la indolencia de este mundo Mientras que otro reía, yo lloraba por mis desgracias Y todavía me estás queriendo Y todavía me estás amando Procura pues de olvidarme Como yo lo estoy logrando Y todavía me estás queriendo Y todavía me estás amando Procura pues de olvidarme Como yo lo estoy logrando Mi vida Y si todavía me tienes Olvídate Goza, goza, goza ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Así se baila! ¡Ahí nomás! ¡Muchísimas gracias! ¡A ver, tres zurras por el cumpleaños! ¡Jijí! 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 ¡A ver esas palmas! ¡Jijí! ¡Y salud, salud! ¡Que beba y que viva! ¡Viva! ¡Hatía! Gracias.